Qué bonito es caminar, bien tomado de la mano Que mi Señor Jesucristo, Hijo del Dios soberano Él murió por ti y por mí, por salvarnos del pecado Hoy que el tiempo se ha cortado, hoy recordarte lo quiero Sirve al Señor Jesucristo, con un corazón sincero Porque algo que no da fruto, lo corta y lo tira al fuego No seas como mucha gente, que ya han sido bautizados Pero son lobos rapaces, que solo se han disfrazado Cubiertos con piel y oveja, y viven en el pecado Hermano deja tu visión, mentiras y borracheras Escucha, Cristo te llama, no hagas más grande, eso espera Él te puede maldecir, como maldito a la iglesia Ese Cristo sin delito, fue cruelmente torturado Aún ya después de muerto, lo hirieron en su costado Con agua y sangre en amor, al pueblo de sus pecados Si has olvidado al Señor, que en todas no has trabajado Ven humillate a sus pies, para que seas perdonado Hermano, que en todas no has trabajado Hermano, si te arrepientes, por él serás levantado Hermano deja tu visión, mentiras y borracheras Escucha, Cristo te llama, no hagas más grande, eso espera Él te puede maldecir, como maldito a la iglesia Amén Amén Amén